¡Hola! ¿Qué tal Fiferos? Yo soy Cerecero y vamos a ver este torneo de la English Premier League con un premio muy especial que es HAP de Leicester City. Este es el equipo con el que voy a encarar este torneo, es un equipo realmente muy bueno. Ahí tenemos al Kun Agüero, a Alexis Sánchez, a Hazard adelante y vámonos directamente a los cuartos de final contra el Lecaxa FC que está a punto de subir a la primera A si el señor así lo decide. Y vámonos, el Kun Agüero le pega de vuelta y ¡uy, uy, uy! Muy bien, muy bien el portero atrás. Excelente, aquí la controla, la tiene Volazzi, Volazzi, ¿la va a hacer o no la va a hacer? La controla Hazard, no lo puede quitar, se quita uno, se quita dos. ¡Luz Remy la controla! ¡Remy se mete a línea de fondo! ¡Que alguien le caiga, por favor, Remy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Nos hicieron el primer gol al minuto 5 iniciando la Copa. Empezamos de malas, empezamos con el Cruz Azul. Auténticamente, vamos, sí se puede. La tiene Wayne Rani. ¡Ronny Volazzi! ¡Se la dejaron a Alexis! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Eh! ¿Para dónde el portero que ya está siendo factor la tiene Volazzi? ¡Volazzi! ¿De qué te vas a disfrazar, Volazzi? ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Portero otra vez! ¡Caramba! ¡Qué partido de este portero se parece a Memo Ochoa en el México contra Brasil! ¡Memo Ochoa! ¡El corazón de Memo Ochoa vive en ese portero! ¡Portero! ¡Está sacando todo! ¡Todo! 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 ¡No puede ser! Minuto 41, ha parado todo el portero. ¡No puedo hacer nada! ¡Vamos! ¡Hazar! ¡Uy! ¡Uy, mago! ¡Mago! ¡Oh, oh, oh! ¡Golazo! ¡Golazo de Alexis Sánchez! ¡Y qué jugada de Erin Hazard! ¡Qué forma de controlarla! ¡Sacó la varita! ¡Winguarda un Leviosa! ¡Y qué golazo! ¡Le pega durísimo de volea! ¡Vámonos al ataque! ¡La tiene! ¡Reboteros! ¡Aguas con los rebotes! ¡Penal! ¡Márcame algo, Chiquimarco! ¡Penal! ¡Claro que sí! ¡Claro que es penal! ¡Y Hazard no falla! ¡2 a 1! ¡Minuto 45! ¡Y por fin! ¡Por fin podemos hacernos presentes en el marcador después de haber dominado tanto! ¡Otra vez la capa de Torero! ¡Ole, mago! ¡Ole, mago! ¡Tócala! ¡Ahí está solo el Kun Agüero! ¡Pégale, Kun Agüero! ¡Che, boludo! ¡Métela! ¡Métela, loco! ¡Palo! ¡Volasi! ¡Volasi la controla! ¡Pégale, pégale! ¡Vola, bola, bola! ¡Volasi! ¡Golazo! ¡Golazo de Volasi! ¡3 a 1! ¡Está sentenciando el partido! ¡Ya por fin podemos tener la superioridad numérica dentro de este juego que ha sido bastante disparejo! ¡Y claro que sí se salió! ¡Se acaba de salir! ¡Fue mucha tunda! Minuto 57 dijo, no más, no puedo, voy a volverlo a intentar y se salió del partido el de Caxa FC ¡Vámonos a los cuartos de final! Los pasados fueron octavos contra Albinosaurus ¡Albinosaurus! ¡Velociraptor! ¡La tiene Agüero! ¡El Kun! ¡Uy, paradón! Que esas jugadas salen muchísimo Pegándole con parte interna a primer palo ¡Aguas con el rebote! ¡Bendito seas! ¡Rebote! ¡Bendito seas! ¡Bendito seas! ¡Tiranosaurus Rex! Albinosaurus está perdiendo este partido ¡Qué bien le pegó! ¡Qué bien le pegó! Fue Alexis Sánchez Y qué bien define este loco, este chileno ¡Mira aquí Hazard el Mago! ¡Capa, espada! ¡Ole, torero! ¡Ole, torero! ¡Golazo de Volasi! ¡Corre la milla! ¡Cobana Guevara! ¡Mete a segunda, primera! ¡Mete a tercera, rápido y furioso! ¡Toretto! ¡Pégale Hazard! ¡Pégale Hazard! Muy bien el portero atrás Parando ese balón Alexis Sánchez se quita uno ¡Saca la espada, torero! ¡Pégale, mago! ¡Pégale, mago! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Alexis Sánchez! Alexis Sánchez está volando en el pasto Vean cómo le pega de zurda Descarado, un trompazo Que nadie, nadie va a poder detener Y minuto 28 Nos va a pasar otra vez lo mismo Nos va a pasar otra vez lo mismo Parece que se va a salir Y adiós Le cantamos las golondrinas Ya vamos a semifinales Con dos desconexiones Después de meter tres goles Contra FC Garbage Garbage can La basura La basura también puede oler limpio Le queda el balón a Bolasi ¡Minuto 2! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo de Bolasi! ¡Claro que sí! ¡Claro, mago! ¡Qué torneo está dando! ¡Qué gran torneo! Quiere llevarse el Team of the Season BPL Este torneo tan prestigiado Ya está entrando la tecnología En el FIFA 16 ¿Y por qué no en este gol? ¡Claro que sí pasó por una ¡No! ¡Por una lamida! ¡Por nada! ¡Por nada! Un mal despeje ¡Qué mal! ¡No le pegues, William! ¡No le pegues, William! Nos acaban de hacer el primer gol En un despeje terrible En un despeje que no iba para nadie Ganan la pelota Y David dejé a Steve a la mano Pero no logra quitársela Alexis Sánchez se quita uno ¡Se quita otro! ¡Mago! ¡Golazo! ¡Golazo de Alexis! Alexis Sánchez sacó la varita Le vi un trueno en la frente Se pareció a Harry Potter ¡Wing Wardun! ¡Le vio zapum! ¡Qué golazo de Alexis Sánchez! Se quitó a todos Sacó la capa, la espada Y mató al toro Aquí van a cobrar un tiro de esquina La tiene ¡Vamos! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla a alguien! ¡Dejea! ¡Dejea! ¿Qué le pasó a Dejea? ¡Que reaccione por el amor de Dois! Vean eso Un manotazo Sin fuerza Lo termina techando Y nos acaban de hacer El empate en semifinales ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! ¡Huele a... ¡Ay! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Claro que sí, Hazard! ¡Claro que sí, papá! ¡Qué jugada de Bruyne! Le toca el alemán Y este no perdona el belga Le pega durísimo a la pelota Ya está convocado para la Euro 2016 Cuidado, balón adelante ¡La tiene! ¡Se va solo! ¡Se va solo! ¡Dejea! ¡Por favor, hazme el favor! ¡Uy! 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 ¡Miau! ¡Miau! Pasó muy cerca Muy cerca esa pelota Y me puso a temblar ¡Volasi! ¡Se quita uno! ¡Quebró caderas! ¡Caderas locas! ¡Le quedaron bailando! ¡Cuidado! ¡Habla al Quiropráctico! ¡La tiene Volasi! ¡Se quita otro! ¡Háblenle al doctor! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! Que quedaron mal Esos defensas Quedaron completamente Chuecos de la cadera Aguas con el contragolpe La tiene La controla Le pega ¡Rebote! Cuidado con el rebote ¡Vienen ahí los tres! ¡Vienen ahí los tres! Al estilo Mourinho Al estilo del Choro Simeone Guardando bien la portería Cuidado aquí La tiene Alexis Sánchez ¡Ya! ¡Comparte el pan! ¡Comparte el pan! ¡Pégale Volasi! ¡Uy! Una serie de rebotes Y el portero reacciona muy bien En la parte de atrás Paul Wacker La tiene ahí La controla La tiene para Wayne ¡Rony! ¡Pégale adentro! ¡Rony! ¡Tantos años jugando al fútbol! ¡Tantos años jugando al fútbol! Y fallas eso 3 a 2 Quedó esta semifinal De Alarido Y vámonos directamente A la final Contra el Real Nopalero El Real Nopalero La controla El portero Courtois ¡Cuidado! ¡Curtois! ¡Cuidado Alexis! ¡Uy! ¡Le pegó con la de palo! ¡Lolololololololomares! ¡Alguien quítese por favor! ¡Muy bien la defensa! Vamos al contragolpe La tiene Alexis Sánchez La controla ¡Kun Agüero! ¡Claro! 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 ¡Che boludo! ¡Che boludo! Que está casado con la hija de Maradona ¡Che! ¡Che! ¡Qué balón ha controlado el Kun! ¡Y cómo la ha metido loco! ¡Qué golazo en la final! ¡Ya es la final! ¡Y no hay que fallarlas! ¡Bien de Gea! ¡Cuidado! ¡Cuidado Cazorla! ¡Bien de Gea! ¡Abajo recostando! ¡Volazzi! ¡La va a hacer otra vez! ¡Volazzi ya fue factor! ¡Volazzi se quita uno! ¡Cuidado con la cadera! ¡Háblele! ¡Háblele al quiropráctico que lo enderece! ¡Por favor! ¡La tiene Wayne Rani! ¡Wayne Rani de fuera del área! ¡El portero! ¡Pégale! ¡Pégale Alexis! ¡Qué estás haciendo hijo! ¡Qué estás haciendo hijo! ¡Hazard en un contragolpe! ¡Volazzi! ¡La comparte Olazzi! ¡La comparte Olazzi! ¡Gol! ¡La hizo! ¡La hizo suya! ¡Por favor mándenme esa foto! ¡La quiero tener de postal! ¡Qué golazo de Olazzi! ¡Le pegó horrible con una pantufla! ¡Pero el portero no puede hacer por la pelota! ¡Y se termina metiendo! ¡Orillada! ¡Por un lado la pelota! ¡Volazzi para De Broglie! ¡La comparte! ¡Qué partido de Volazzi! ¡Ya es factor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Volazzi! ¡3 a 0! ¡La final! ¡BPL Tats! ¡BPL Tats! ¡BPL Tats! ¡Uy! ¡Qué gol nos acaban de hacer! ¡Qué gol nos acaba de hacer Wayne Rani! ¡En BPL Tats! ¡No puede ser el gol que nos hicieron Yaguas que se viene la noche! ¡Cuidado con Alexis Sánchez! ¡Quita a todos! ¡Palo! ¡Palo! ¡Volazzi! ¡Uy! ¡Volazzi se vuelve loco el artista! ¡Le dicen el artista! ¡Alexis Sánchez! ¡Pégale! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Vamos a ver dónde pega la pelota! ¡4 a 1! ¡Alexis Sánchez se juntó con De Bruyne! ¡Alexis Sánchez se juntó con De Bruyne! ¡El belga! ¡Y vamos a ver aquí! ¡Qué viene el pase! ¡Y fue la suerte! ¡Es lo que les digo! ¡Pegarle con parte interna al palo del portero! ¡Aquí le rebota en el codo! ¡Yo creo que es de buena suerte para el futuro! ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Mago! ¡Se fue al palo! ¡Cuidado! ¡Sáquenla de la raya! ¡Sácala! ¡Minuto 90! ¡Volazzi! ¡El triplete! ¡Uy no! ¡Se fue por arriba y somos campeones! ¡Somos campeones de la BPL! ¡Tax! ¡BPL! ¡Tax! Un torneo bastante, bastante duro La verdad este fue mi tercer intento jugando a la Copa No me fue fácil, perdí una final en el camino Pero bueno, el fútbol da revanchas Y aquí vamos a celebrar Por ahí estaba Bardi En la banca también Mané Un jugador también clave Que estuvo en la banca alentando todo el tiempo Mesut Otsil Y el jugador del torneo fue sin duda Para mí Volazzi Y aquí está Aquí está Jad Aquí está Jad Es mi recompensa Este jugador especial del torneo Y próximamente lo vamos a probar Pues bien Fiferos Esto ha sido todo por este torneo Gracias por ver el partido Gracias por ver los partidos Vamos a estar subiendo ya más contenido a nuestras páginas Por favor mándenos un mensaje Para saber qué les pareció Ya ganaron este torneo Se viene la Bundesliga ¡Tax! También vamos ahí a darle con Tokio A ver si podemos llevarnos Llevarnos al torneo Pues bien Fiferos Yo soy Cerecero Y recuerdenlo Fiferos Con el torneo BPL Tats ¡Fifa la vida!